Hola a todos, en este video tutorial os voy a explicar cómo funciona el calificador de Moodle de Lola virtual del CRIF. El acceso al calificador se puede hacer desde dos sitios. Tenemos aquí arriba en el menú superior la acción de calificaciones o bien en el menú lateral izquierdo, dentro de la acción del usuario, las calificaciones también. Vamos a entrar por uno de ellos. Aquí como alumno nos aparecerán todos los bloques que tenemos en el curso, en este caso bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Los bloques en los que no están abiertos todavía no nos aparecen las actividades, pero los que ya están abiertos nos aparecen las actividades. Las actividades del calificador aparecen con cuatro columnas en las que nos dan información. La primera columna, ítem de calificación, nos puesta el nombre de la tarea y ese nombre a su vez es un acceso directo para ver las características de la tarea. En la columna de calificación nos puede venir la nota que nos han asignado, que puede ser numérica o no. Y también puede ocurrir que todavía no nos hayan calificado una tarea, bien porque no la hayamos entregado o bien porque la hayamos entregado, pero todavía no nos la han calificado porque tienen un plazo de hasta 48 horas para calificárnosla. Y luego tenemos la columna rango en la que aparecen los valores que puede llegar a obtener en la calificación de cada tarea. Puede ser numérica, en este caso por ejemplo de 0 a 8 o de 0 a 10 o puede ser una calificación no numérica. En este caso son cuatro valores que puede tener no superado, a revisar, superado o excelente. Esta es la escala de calificación que le dices tantas. Luego tenemos por último la columna de reatramentación en la que en cada tarea podemos ver si el profesor o tutor nos ha dejado un mensaje o unos comentarios a nuestra entrega una vez la hemos superado. Vamos a introducirnos en una tarea, en todas las tareas tienen una serie de campos. El nombre de la tarea, los objetivos que se persiguen con ella, cómo hay que desarrollar la tarea y cómo se va a evaluar. Y luego podemos ver el estado de la entrega de esa tarea. En el que tenemos cuántas veces se ha intentado subir esa tarea o entregar. El estado de la entrega que puede ser enviado para calificar o todo que todavía no lo has enviado. El estado de calificación que puede estar ya calificado o esperando a que te la califiquen. Bien, porque no la has entregado o bien porque todavía no te la han calificado, aunque ya la has entregado. ¿Cuánto la subiste? ¿Cuánto tiempo faltaba para que acabase el plazo de entrega? En este caso faltaban todavía unas horas para que acabase el plazo de entrega. Si lo has entregado a posteriori del plazo de entrega, te aparecerá seguramente en otro color. En otras versiones de Moodle, por ejemplo, aparecía en rojo. Y luego, ¿cómo se califica la tarea? En este caso esta tarea se califica a través de rubricas en la que hay una serie de ítems que son calificables. Y esos ítems pueden tomar una serie de valores de puntuación. Y además te explican qué cosas tienes que alcanzar para que te den esos puntos en cada uno de esos ítems. También tenemos aquí el texto en línea, que es lo que hemos subido en nuestra entrega. Los comentarios, que aquí nosotros podemos dejar nuestros comentarios, pero también nos puede dejar el tutor comentarios en el caso de que hayamos entregado la actividad, pero no la hayan calificado como a revisar. Y aquí tenemos la calificación, que en este caso ya no he calificado, la calificación que he obtenido yo. Aquí a la derecha me podían aparecer, como es en el caso de rubricas, me podían aparecer más unos comentarios a cada ítem de la calificación. Y esto ya es el comentario general de retroalimentación, que me ha dejado el tutor. Además de esta que es de rubricas, para que veáis otro tipo de actividades que puedes tener en esta versión de Moodle. Tenemos estas que son una calificación con escalas, que pueden ser numéricas o no. Vamos a ver esta por ejemplo. Aquí la calificación simplemente aparece superado. Podría aparecer un número, en el caso de que hubiera una escala numérica. Y luego tenemos también actividades que se pueden calificar a través de criterios de calificación. Que es parecido a las rubricas. Lo que pasa es que en las rubricas te explicaban qué objetivos tenías que alcanzar en cada ítem para alcanzar una calificación constante. Y aquí simplemente te dicen los ítems que hay para calificar y cuánto se puede llegar a apuntar. Pero no te dicen, para obtener un cero tienes que cumplir esto, para obtener un uno tienes que cumplir esto y para obtener un dos tienes que cumplir esto otro. Y bueno, pues creo que nada más. Ah, sí, una última cosa. Si queremos acceder a las actividades aparte de a través del calificador, podemos ir directamente al curso de tutores, a la página principal. Nos metemos en el bloque que nos haga donde esté la actividad. Y ahí nos aparece los contenidos, nos aparecen las actividades que hay que entregar. Pues te pichas en cualquiera de ellas y nos reconduce también a la página que hemos visto antes. Con todos los detalles de esa actividad. Venga, pues esta vez ya sí. Hemos acabado. Me despido. Espero que os haya sido útil este vídeo. Gracias. 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 Gracias.